Bueno, debo decir, Rosana, me lo trae Ignacia de Pano, muchísimas gracias. He recibido esta camiseta del Español Club de Fútbol, el gran Español, y además a mi nombre, cosa que agradezco mucho, porque siempre diciendo al Español que está en segunda donde debería estar el Barça. Es más, el Barça probablemente en tercera o no sé cómo se llama eso, cosa profesional, CB, HIJK. Así que, con el número de Dani Jarque, que es el número sagrado del Español, o sea que muy honrado y estamos con el Español como siempre, y con toda España. O sea, muchísimas gracias. Me encanta. Ya tengo la de Madrid, de Zidane, tengo la del Centenario, que he donado, y Tomás sabe por qué, una muy buena causa, tengo la de Zaragoza, también firma, y tengo la del Huesca. ¿Querrás creer que no me han mandado nunca la del Teruelo? ¿La del Huesca, la de la Cruz? La bonita, la de San Jorge, que es preciosa, la Cruz de San Jorge. Que parece que te vas a las cruzadas. Hombre, no, es que es lo que hace falta en Huesca, con ese frío y tal, imagínate. Es muy bonita la camiseta, por cierto. Es muy bonita, y hay que recordar que hubo el Español, aquel que llamaban de los Delfines. Ah, se veis, ¿no? No estaba Vilarreyes. Bueno, tuvo algún problema con la justicia, pero más tiene la porta y sigue ahí, en lugar de estar en tercera. Y tenía a Marcial, ¿os acordáis cuando empieza a fichar? Que eran buenísimos, pero buenísimos. Y al propio Di Stéfano. Don Alfredo Di Stéfano, sus dos últimos años, los jugó en el Español. Con tripa y todo. Sí, luego entrenó a Valencia, al Español. Me parece que Luis también. También. Luis es el único que ha entrenado a todos, menos al Real Madrid. Nos hubiera hecho ganar alguna Copa de Europa más. Bueno, dejadme que os lleve a las clínicas, ¿crees? Vamos a hablar de dolor articular. Allí son expertos en combatirlo, porque se puede, y además hacerlo con nuestras propias células madre, para no provocar así rechazo. Eso es. No hay rechazo, no hay quirófano, no hay sufrimiento. Así que vamos a pedir cita en el 91-445-0004. 91-445-0004. Bueno, hoy se habla de nuevo, Federico, de ese artículo que publica en el diario El País Juan Luis Cebrián. Disculpa a la traición, premio a la culpa. Y en donde, bueno, se hace... Parecía autobiográfico, ¿verdad? Sí, donde se hacen muchísimas referencias, sobre todo a la incompetencia, dice, del propio Pedro Sánchez, a la incompetencia del Partido Socialista, pero sobre todo se hace referencia a los tres jueces que hay dentro del Ejecutivo. Recordáis que este mismo fin de semana también se publicaba el vocal Macías del Consejo General del Poder Judicial, un artículo en donde hacía referencia a la labor que están haciendo estos tres ministros para precisamente acabar con el Estado de Derecho en nuestro país. Y es importante que todos ellos se manifiesten, ¿no?, como estamos escuchando. En unos minutos, ya a las nueve en punto de la mañana, Federico, he de decirte que están todos los periodistas que normalmente siguen la información parlamentaria en el Congreso a la espera de que se registre la ley de amnistía para conocer su literalidad, y eso será también muy importante. Y a partir de ahí, en cualquier momento puede salir Francina Armengol para convocar el Pleno de Investidura. Que será... Ya la ha peinado el Constitución. Ya la... No, parece, por lo que nos cuentan, que al final no han tocado nada porque sale lo que quiere Cocomocho. ¿Por qué? Porque este felón, con tal de seguir en el poder, está dispuesto a tragar lo que sea. Ha firmado tales cosas que son todas de banquillo. Las cosas que ha firmado, que son de alta traición, son de banquillo. Pero bueno... Y ahora se une la cesión al orgullo frente a la resistencia. Claro. Ahora, por mis narices, esto se firma y esto se hace. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver quién resiste más. Lo van a llevar muy mal porque esta situación... Ayer, viendo en la manifestación, me acordaba de una frase de Benito XVI que decía... De allí donde hay mucho dolor, también hay mucha gracia. Y entonces, dentro de esta oscuridad absoluta, todo este ambiente cargado, siniestro, veían de repente a la gente, gente muy joven, que de repente tenían la idea de España. No solamente la tenían, la sacaban afuera. Estaban orgullosos de ser español, de la cultura española, de lo que representa esto. Cosa que hace diez años no pasaba. Han conseguido despertar, como decía Rubén Darío... No ha muerto, duerme, el león español. Bueno, pues han conseguido despertar, como mi ley en Argentina, a los leones. No sé qué pasará aquello, porque lo último que he visto de las encuestas es que mi ley tiene que ganar por diez puntos, porque dan por hecho que ocho lo roba masa. Ah, no, seguro, seguro. Eso ya lo dan por hecho. Pero aún así, hay media argentina que ha descubierto la propiedad y la libertad. La idea de España, que hace unos cuantos años, no tantos, defendíamos cuatro gatos, que la gente no entendía. Hablaba del patriotismo constitucional y esas cansadas. Esas cosas que se habían inventado los alemanes para justificar... Para justificar lo que tienen que justificar. Pero la nación, la nación es la base de la igualdad ante la ley y sin ley no hay protección para los pobres. Exactamente, pero te das cuenta de que ha despertado la nación y eso, yo creo que eso no lo tiene... Eso lo ves en Ferraz, la gente va allí, pasa de los alborotadores. ¿Alguien eran los alborotadores? No, los mandan, son los de marcas. Evidentemente. Ayer, además, si tú nos has dicho, eran ultras de fútbol, más los de Europa 2000... Eran el Frente Atlético, Bastión Norte, Ultrasur y tres grupos más, todos, todos, todos controlados por Marlaska. Son ultramarlaska, no son españoles, ni falangistas, ni nada, son sicarios del Ministerio del Interior. Y la policía tiene órdenes de no detenerlos. No, al revés, los pone, los coloca, los coloca en primera fila. La policía sicaria, porque hay una policía decente que es a la que van a juzgar en Barcelona. Y estas ratas, que tiene Marlaska a su servicio, como en su día tuvo los patas negras Roldán, que eran guardias civiles dedicados al delito y a amedrentar a la gente y a asaltarla, etc. O sea, hay guardias civiles que se venden. Todos los años la guardia civil echa a no menos de 100 en las fronteras. Pero mínimo. ¿Por qué? Por si acaso. Uno por caso y otro por si acaso. Y en la policía, tres cuartos de lo mismo. Hay que hacer una depuración en la policía. Después de los años de Marlaska, pero la base de la policía es la que está en el banquillo en Barcelona. Hablas tú, Federico, del Partido Socialista. Ninguno de los cargos electos, muy pocos hemos conocido. Ni uno, ni un diputado, ni uno. A dos alcaldes de pequeñas localidades que se han manifestado en contra. Hoy, por ejemplo, dice el editorialista de ABC, que por cierto, el otro día llevaba, yo creo que muy acertadamente, el fin de semana una portada con todas las asociaciones judiciales, colectivos, etc. Es impresionante. Habla de un error histórico del Partido Socialista. Y hoy, Josu de Miguel, en el mundo, es interesante porque habla de ese acuerdo PNV-Partido Socialista, en donde se va a dar la circunstancia de que los diputados en el Congreso, los diputados nacionalistas vascos, van a votar sobre cuestiones que a ellos prácticamente no les interesan, porque van a decidir sobre el resto de España. Han creado lo que llaman, que es otra monstruosidad jurídica, la cláusula jurídica. Efectivamente. Que es como una cláusula de conciencia, pero al revés. Digo, bueno, esto lo aplicaré si me conviene. Dice, pero vamos a ver, las leyes no son discutibles. Cambias las leyes, pero mientras hay una ley hay que cumplirla. Bueno, depende. Depende, porque para eso somos una raza superior. Recogemos las nueces, que nos da la gana. Lo que ha descubierto ahora el resto de los españoles que no viven en Cataluña es lo que se siente al ser de segunda clase. Eso es. Porque en el resto de España hay ya varias generaciones que no han conocido más que una democracia y en la que todos en principio somos todos iguales. Ahora se están dando cuenta de que no, de que vamos a una especie de... Hay una oligarquía que es la que manda, que es la que dice lo que está bien, lo que está mal. Tú te puedes manifestar, tú no, tú eres facha, tú te callas. Y tú eres menos porque te llamas Paqui Sánchez Pérez y eres de un pueblo de Cáceres. Y eres menos y además tienes que pagar más para que estos señores de esta ley me viene bien, la aplico. Y esta ley no me viene bien, no la aplico. Y además tengo el sistema foral, los impuestos los decido yo. O sea, esto da mucha rabia. Ahora lo fundamental es que el PSOE descuenta una semana de grandes manifestaciones creyendo que esto cuando ya se produzca la investidura y el gobierno echa a rodar pues que nos cansaremos, nos olvidaremos y se acabará. Y lo que tenemos que estar es en todos los días, todos los días. La calle tiene que estar llena de gente protestando a diario, no nos podemos cansar nunca. Y además, fíjate, yo al principio cuando vi los primeros días y cómo los ultras de la mano de Marlaska tomaban, digo ya verás, esto es metal. Sin embargo, se ha producido un fenómeno como todo lo que se está produciendo. Por eso que decía Ortega que en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer, decirlo de 18 es bastante cierto. Pero es que le han dado la vuelta a la situación porque han ido cada vez más. Entonces, claro, tú puedes tener 200 tíos, no son más. Los grupos de interior, los matones estos, los ultras que van encapuchados y la gente grita fuera, capucha, fuera, terrorista, capucha, fuera, eres Marlaska, no te escondes. Se lo gritan ya a la calle el otro día, cuando el primer día provocó Marlaska gaseando a unos ancianos. Y sale un anciano y dice, viva España, hijos de puta. O sea, bueno, ese, ese, esa es la cólera del español sentado que ha conseguido despertar Sánchez. El odio que despierta Sánchez en media España, ni siquiera él lo puede imaginar. El otro, hace un rato se lo estaba contando que me ha hecho mucha gracia en la crónica de Jorge Bustos de la manifestación en Barcelona, que este tipo de manifestaciones siempre es mucho más emocionante en Barcelona. Pero es gente de tal orden, que lo que se gritaba, que era el colmo de la rabia y la desesperación, pero era de risa, porque decía, Sánchez, mentiroso, eres asqueroso. Sí, sí, sí. Que es como lo que te puede decir tu hijo de cuatro años. Caspita corcholis. Sí, sí, sapristi. Y ni un papel. Y en Cataluña no ha habido encapuchados. No. En Cataluña, porque yo estuve en las primeras en la sede del PSC, que por cierto está en el extra radio, con lo cual es muy difícil llegar, y estuvimos bastantes allí, que yo creía que íbamos a estar tres y el de la gorra no, había mucha gente, y no había ni un encapuchado. Ayer corrigió a Cuca, Cuca es tan lerta que no se habrá enterado, pero ayer en su discurso, tuvo que corregirla, y hoy, con la entrevista que dan en Voz Populi, debería echar de una vez a los chanquetes de Genova, y volar aquello, venderlo, alquilarlo, pero gratis. O sea, lo que sea, porque es mefítico. Gente que vino de Sevilla inteligente, se ha vuelto cretina total. Gente que era obediente, cortica, pero obediente, ahora es tonta de lava. Bueno, va y dice que de ninguna manera nos manifestaremos ante las sedes de otros partidos. Y siguen con esa machicha hoy en la entrevista. Ayer dijo Feijóo, creo que es más que Cuca, dijo, por supuesto que cualquier manifestación legal se puede hacer en cualquier sitio de España, empezando por las sedes del partido golpista, porque son manifestaciones contra el golpismo, y el partido golpista, por excremencia, es el PSOE. Es verdad que se benefician los otros, es verdad que obedece a la ETA y tal. Ahora vendrá la suelta de Tarras, pues si sueltan a los CDR, ¿por qué no van a sueltar a los de Tarras? Pero claro, ahora, perdón, estos han puesto en marcha... Bueno, pero perdón, y déjame de añadir solo una cosa que lo dije a las seis. El comportamiento ayer de Abascal fue extraordinario. Sí, sí. Perfecto. O sea, ayer el discurso parecía el de hace dos años. O sea, parecía que no hubiera echado a Iván Espinosa de los Monteros y a todos los demás. Pero lo que dijo fue a la manifestación, sin pedir protagonismo y sin nada. Pero eso exactamente es lo que llenan las calles. Cuando la gente ve que no hay partidismo, que se va a defender España, Bueno, la gente se lanza, porque España es nuestra, somos nosotros. Nos están negando la condición de ciudadanos, no de españoles, que lo seremos igual. No, no, de ciudadanos españoles. Y dice la Constitución de Cádiz, artículo segundo, la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Toma nota Sánchez y por familia vale la familia mafiosa de la PSOE. Y que tomen nota, porque es lo que te decía antes. Estos llevan mucho tiempo semblando el odio y ahora van a empezar a recogerlo ellos. Ahora lo recogen. Ellos. Pero ¿qué creíais? ¿Que solo podíais odiar vosotros? Esta Margarita Robles pasaba por al lado de mi casa, porque hay una peluquería allí que abre los domingos y pasa. Yo la he visto pasar muchas veces por eso, pero nunca la habían increpado. Y en ese momento se quedó con cuatro hipócritas, sinvergüenza, que haces. Claro. Pero las tres horas, yo, Marlaska y Margarita Robles, además ella tiene más delito porque ella es del Supremo por oposición. Macías en ese artículo hablaba de... Es la corrupción de los mejores, que es la peor. Exactamente. Macías en ese artículo del fin de semana hablaba precisamente de aquellos que se mantuvieron callados ante el régimen de Maduro y las decisiones. Lo que tomó Maduro para llevar a Venezuela donde está ahora mismo. Una cuestión que habéis abordado en la entrevista, Federico, con el catedrático interesante, y que me parece también de interés y sobre todo porque está empezando a dejarse caer también en la prensa, es la literalidad del contrato con Bildu, del acuerdo con Bildu que no se conoce. Es el único que no se conoce. Entonces, en ese punto también tenemos que insistir porque los ciudadanos españoles tienen derecho a estar informados. Pero se sabe que el que calla otorga. Bueno, parece que... ¿Qué ha pactado con la ETA? El único apoyo incondicional sin aparente negociación. Sin negociación, imposible. Pero está el cambio de la alcaldía de Pamplona, que debe caer. Por supuesto. Ya el traslado de los presos por las noches al País Vasco ya se demostró ahí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Sí, pero irá nada más. Porque la tesis, que es la tesis de la ETA y de Pablo Iglesias, porque el guión de esto es el que hizo Pablo Iglesias en la rico taberna. La constitución es la continuidad de la dictadura, el cepo de los pueblos, el cepo del 78, etc. Se está aplicando, lo que pasa es que lo está aplicando Sánchez en vez de Pablo Iglesias Turrión. Y los únicos que se opusieron que tuvieron una actitud decidida en contra de la dictadura, decía Pablo Iglesias también, fue ETA. Claro, la única que entendió, además entendió, bueno, y el FRAP, de papá, el FRAP de papá. Bueno, con la cela a los manifestantes de ayer, que no provocaron ni un solo incidente, ni dejaron un papel. Millones de... Y a los de mañana y a los de... Y a los del sábado. Y a los del sábado. Y a los del domingo y a los del lunes. Y a los de toda la vida. No puede parar. Hasta que caiga el felón. Dice, ¿cuándo caerá? No lo sé, pero caerá. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, la mejor de las medicinas es la prevención. Adelantarnos, reforzar y fortalecer nuestra salud desde dentro para reducirla por fuera. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, con una nutritiva alimentación, un poco de actividad física y la suplementación más avanzada, la de Mundo Natural. ¿Quién sabe de salud, de prevención y de suplementación? ¿Cómo conoce bien a Mundo Natural? Y si conoce bien a Mundo Natural, conoce a Colacel Antiox, que nos ayuda a disfrutar de una piel más tersa, firme y joven. Ojo, porque la producción de colágeno, y ahí está el kit de la cuestión, empieza a decaer muy pronto. Más allá de los 30, cuando todavía somos unos chavales. Por eso es importante ayudar a mantener esta producción, la mejor forma, como decimos, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico, llamen a 914460000 o teclen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, nos ven haciendo muecas que estábamos invitando a Pompido Padre. Es Pompido Hijo el que ha estado en el psiquiátrico, el que ha sido ingresado, aunque por esquizofrenia debería serlo el padre, porque está en el Tribunal Constitucional dedicado a cargarse la Constitución. Si eso no es esquizofrenia, que venga y se lo vea. Y en cuanto a la esquizofrenia paranoide, que es un cuadro típico, también la tiene. Ha prohibido que Libertad Digital esté en el resumen de prensa de las noticias que todos los días tiene que dar al Constitucional. Pues te hemos denunciado Pompido. Es verdad que hemos tenido que denunciarlo ante él mismo. Pero Pompido estás denunciado. Y además, porque es un delito lo que has cometido. Es como lo de Monterroso. Cuando se despierte, Libertad Digital seguirá ahí. Hombre y no solos. Bueno, Nuguela. Nuguela Anzule, fíjate. Porque estábamos comentando además el aspecto de perro pulgoso que tenía el día de la jura de Leonor, que parecía un mendigo al que han echado de la farola. O sea, era una cosa tremenda. Bueno, pues Nuguela Anzule. Vivía con pasión, si no fuera que ya no se la merece. Exactamente. Nuguela Anzule es el champú número uno anticaída. Muy bien. Sí, la verdad es que es un clásico de toda la vida. El que más se compra en Iberia. Bueno, de hecho, nos vamos a ir al aeropuerto de Barajas, a la T1. Espérate, no lo sabía. En llegadas, en la terminal. Ahí tenemos una farmacia, que es la farmacia de Manuel Calatrava. Y tenemos todos los productos de Nuguela Anzule. No solamente el champú número uno anticaída, sino que las ampollas, el silver, en fin, toda la gama de productos. Y las mascarillas, que para este otoño y con lo que tenemos hay que transitar y salir a la calle, es muy importante. Pues, bueno, ah, que no se me olvide, Naturgy. ¿Sabías que poniendo tu nevera entre 4 y 5 grados ahorrarás más? Esto lo he aprendido gracias a Ojo al Vatio, un contenido de Naturgy donde nos dan un montón de consejos para ayudarnos a ahorrar energía, sea cual sea nuestra energética. Son trucos súper útiles que puedes empezar a usar desde hoy mismo. Ya verás, sigue a Naturgy y empieza a ahorrar energía y dinero. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Hay, sobre todo, el problema son las nieblas. En León, en Castilla la Vieja, en Castilla la Nueva, sobre todo en Cuenca y Guadalajara, cuidado, y especialmente en Palencia, donde hace un frío que pela, se le pone a ver niebla, hay niebla, pero de verdad. Así que, precaución, conductores. Hablando de Aguilar de Campó, que no ves nada. Pero qué bien, pero qué bien huele a galleta. ¡Oh, oh, qué bonitos pasan por Aguilar de Campó! A mí me encantaba de niño, ¡Campó! O de mamá, han puesto dos oes. Es que es así. ¿Por qué? Eso nunca me lo supo explicar. Pero es así. Te lo expliqué Feijó. Como Feijó, como Fray Berito Jerónimo Feijó, que es uno de los primeros feministas de verdad de España, de los grandes defensores de los derechos de las mujeres. El premio Feijó se lo disputaron Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, la doña Emilia. Conviene recordar. Toda esta parte de la historia de Galicia que no se enseñará, pero que es historia de España. Bueno, las temperaturas, 18 de máxima en Madrid, de paseo. Bueno, para el sábado un día estupendo, va a ser una semana muy agradable. La máxima nacional, Murcia-Valencia y Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 28 grados. Y esto es por lo de Clavijo. Esto es el bochorno, porque esto no es calor, esto es bochorno. ¡Qué vergüenza! ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿La ley de amnistía a cambio de qué? En fin. ¿Qué hacen con un gobierno todavía? Bueno, ¿y qué hacen con el PP en el gobierno? Esa es otra cuestión que deberían aclarar, claro. Uno del PP que está temiendo el paro también andaba así como... No, no, que dijo que será bueno para Canarias. De hecho, en alguna intervención previa a la presentación el otro día del acuerdo, Feijó llegó a decir que, les recuerdo a la coalición canaria, que son nuestros socios de gobierno de Canarias. Y que se van a la calle. Es que ya tendrían que estar, ya tendrían que estar fuera. Sí. Bueno, no, no, pero es que además traicionan a Canarias con los traidores a España. O sea, están votando a Bildu. Están votando a Puigdemont, a Puigdemont, como le llaman la gente, Puigdemont. O sea, están votando la destrucción de España y entonces, ¿quién va a defender a Canarias? En fin. Bueno, enteró en la mínima 6 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, vamos a recordar, para estas empresas, empresas decentes que han trabajado para la administración, han pagado el IVA y no han cobrado sus servicios y están a punto de concurso de acreedores, o sea, de cerrar. Bueno, hay una posibilidad. Sí, Federico, y esa es recobrarte, va a ayudar a estas empresas a recuperar ese dinero, de esas facturas que tienen todavía por cobrar. Ahí han trabajado para la administración, muchas de ellas. O para otras empresas. Hay otro tipo de cliente privado y no han cobrado ese dinero. Bueno, recobrarte les va a ayudar a recuperar esas facturas. Lo va a hacer, además, sin tener que comprometer un solo euro del cliente, porque asumen todos los gastos judiciales y extrajudiciales, y van a permitir a estas empresas salvar ese matchball que tienen ahí, que les puede hacer entrar en concurso de acreedores. Toda la información en recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, y en esa numancia de las libertades, que es la bolsa, ¿cómo están los heroicos numantinos del IBEX 35? ¿Cómo les va hoy? Pues comprando. Comprando, ¿no? Están comprando, está subiendo el IBEX 35 un 0,52%, medio punto arriba, le permite estar por encima de los 9.420 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy, porque en análisis internacional tenemos varios puntos importantes. Moody's ha rebajado la perspectiva crediticia de Estados Unidos por su elevado endeudamiento, y Christine Lagarde dijo el otro día, fíjate cómo lo dijo, en los próximos dos trimestres no vamos a bajar los tipos, que interpreta el mercado, pues en el tercero. Pero no lo subirá, que no será tampoco, porque además hay elecciones en Estados Unidos. Parece que en las encuestas Biden pierde con Trump y están pensando si echar a Biden. Así que lo primero, han decidido echar a Kemala. Claro, sí, sí. Que hay un extraño juicio raro de estas cosas que hacen los demócratas, como son toda una pandilla de tramposos. Los Clintons eran los mejores y eran gángsters de Arkansas. Pero eran los mejores, ¿eh? Eran los mejores. Bueno, de hecho, Clinton fue el último presidente de cierta empaque. Que hició el Carlos. Exactamente, exactamente. Nunca he entendido que el teatro español no sea como lo que era la Comédie Francaise, es decir, un sitio donde esté López... Los clásicos del teatro español. Los clásicos del teatro español, dichos en verso... Continuamente, porque para que venga la gente de México, de México, que es donde más se habla español, por cierto, que son 120 millones y mejor. Y además se preocupan en la escuela... Enseñe cómo decir bien el verso, a ver si a los actores españoles les entendemos. Bueno, pero cuando si a tú a los actores les enseñas, por ejemplo, hay más que ir al Estudio 1, hubo una época en que en España los actores pronunciaban las vocales. Perfectamente. Decían, vine ayer, y entendías las A, las S, todo, todo, lo hemos visto. Luego, humanamente es posible. Esa manera que se oye ahora, que necesitaría subtítulos para entender esta gentuza de los Goya. Bueno, pues no. No tienen por qué. Hay actores que se puede aprender. Bueno, pero continuamente los clásicos del teatro español. Claro, López, Hervantes, Calderón. Continuamente, además, de pronto, viene una compañía mexicana y te hace el castigo sin venganza. Que eso es muy propio de AMLO. Sí, sí. El castigo sin venganza, ¿verdad? Bueno, y viene una compañía argentina y te hace una versión del, no sé, el comendador de Ocaña, de Peribáñez. Sí. Bueno, y claro. A lo mejor a alguien se le ocurre. Es decir, eso es lo que hay que tener. Pero, insisto, como es el Globe Theater, que están con Shakespeare, pues todo lo mismo. Con repertorio. Pero ellos, lo que no tienen... O en la comedia francés. Pero no tienen, como hay en todos los países de lengua española, grupos de teatro de altísimo nivel. Es decir, Argentina, bueno, es que allí hacen teatro, hasta los que no hacen teatro, pero bueno. Pero en Uruguay, en Perú, en Chile, en México, especialmente en México. Pero vamos a ver, en Colombia, donde hablan el mejor español del mundo, según ellos. Aunque en Lima tienen otra opinión. Sí. Pero que hablan estupendamente, tanto en Lima como en Colombia. Bueno, que vengan también aquí, que haya... Pues este es el año de Colombia. Pues cinco compañeros de Colombia hacen cinco clásicos del teatro español, que es suyo. Porque Tirso de Molina es colombiano, también. En fin. Bueno, que no se me olvide Ibismed. Para quien sufra de varices o problemas de hemorroides, Ibismed tiene la solución porque son expertos en el tratamiento definitivo, sin intervenir ni tocar la zona, que esto es importantísimo. Llevan años estudiando el origen y este tratamiento sin dolor, rápido y definitivo. Descomprime la zona, provocando que desaparezcan. Tienen toda la información en el 91 088 29 43 o en su web ibismed.es. Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes? Porque hoy es uno de esos días crepitantes. Y es alentador, te diré, ver la lista de entidades y colectivos que se han posicionado ya en contra de la amnistía. Cenas y docenas, es impresionante. Más de 60. Bueno, pero hay ausencias que son muy destacadas también. Esta mañana inaugurabas tú la lista con las empresas del IBEX 35 y los oyentes la han ido engrosando a lo largo de la mañana. Si os parece, les escuchamos tras la pausa. Es la mañana, es radio. Bueno, pues vamos con los oyentes. A ver, es expectación. Vamos a escuchar una pequeñísima representación de oyentes que nos han llamado, de todas las comunidades autónomas, de todas las provincias, de pueblos pequeños que han montado sus manifestaciones alternativas. Gente que ayer salió, como digo, a manifestarse en contra de la amnistía y de estos acuerdos entre Sánchez y Puigdemont. Ha quedado mucha gente fuera todavía. Vamos a empezar, si os parece, hasta el momento con esos, con los que no se han manifestado o al menos no públicamente y no de manera colectiva a través, por ejemplo, de un manifiesto. Yo a quien echo de menos son, lógicamente, a los empresarios y, como no, a esos sufridos sindicatos, come gambas. De facto, solo los sindicatos golpistas subvencionados y las asociaciones de prensa están silentes o apoyan el golpe. Bueno, y lo de la feja, pero eso ya se da por descontado. Yo sí echo de menos a los músicos, cantantes, en general al mundo de la cultura, manifestándose en contra de la amnistía. Una cosa es ser de izquierdas y otra cosa es ser cómplice de un delito. A ver si siguen el ejemplo de Jaime Lorente. Ayer estuve en la manifestación de Sol y a mí la verdad es que lo que me sobró fue lo del atril del PP. Lo que tendría que haber habido era una foto, Feijó y Abascal juntos, en contra de la que está liando este presidente que tenemos. Ayer en la manifestación de Valladolid le enviamos un mensaje claro a Sánchez. No a la amnistía y no a sus pactos. Que sea valiente y convoque elecciones. Yo estuve ayer en la manifestación en Zaragoza. Allí no había ningún ultra, había gente decente que paga sus impuestos y que considera que todo lo que está haciendo Sánchez, la amnistía y toda la condonación de deuda, etcétera, todo lo que está regalando al País Vasco y a Cataluña es una injusticia para el resto de las comunidades autónomas. En Valencia, los manifestantes que acudimos ayer a la manifestación contra la amnistía y el gobierno Sánchez, calculo que estaríamos alrededor de unos 35.000, que es más o menos casi el lleno del estadio de Mestalla. Ayer en Ciudad Real muchísimas personas, muchas, y ningún incidente. Un energúmeno que empezó a gritar, se llamó a la policía, se lo llevaron. Fui a la manifestación de Córdoba, había muchísima gente. Soy Jorge, de Sevilla. Ayer estuve la espectacular manifestación en la Plaza de San Francisco. Estos felones han cambiado tan rápidamente la temperatura del agua que las ranas empezamos a notar que nos estamos quemando y ya nos estamos movilizando. Soy María Llamo, de Mallorca. Ayer estuve en la manifestación. Hubo dos manifestaciones, primero en la delegación de gobierno y después en la sede del PSOE. La de la delegación de gobierno, nunca en los 20 años que llevo viviendo en Mallorca he visto tal masa de gente. Lo que yo vi ayer en la manifestación de Las Palmas, de Gran Canaria, mucha gente joven, muchos chicos, pero muchísimos chicos jóvenes. El sábado va a ser la madre de todas las manifestaciones. Pongamos un helicóptero de la policía municipal o contratado para que dé cuenta de la gente que hay y habilitemos aparcamientos en cada una de las carreteras trayéndoles con autobuses a las personas. Ayuso, Almeida, colaborar. Bueno, ahí hay un problema estructural, yo lo decía. Es increíble que se puedan sacar dos millones de personas a la calle y no haya una película. Eso demuestra que Génova hay que fumigarlos. O sea, echar a todos los que hicieron esa ridícula campaña de verano azul, echarlos a todos. Chanquete ha muerto. Génova murió ayer, pero no se puede ser tan incompetente. Y tienen que arreglarse para que este sábado toda Europa vea que hay un millón o dos millones de personas en la calle, juntos en la capital de España, diciendo Sánchez fuera. Y esto es muy sencillo. Tú hablas con Iñaki Arteta, puede hacer Miguel Ángel Rodríguez, que algo bueno... De eso sabe. De eso sabe. En tiempos de Aznar, menuda diferencia había con los tiempos de Rajoy y los que han venido después. Todavía peores. Pero, ¿se habla con dos productoras? Hay que... No tienen dinero los organizadores. Vamos a poner, Cintillo, está en Libertad Digital, el número de cuenta. Vamos a pedir dinero para que se pueda contar lo que estamos haciendo. El relato es fundamental. Es esencial. ¿Os acordáis de las transmisiones de los actos del 11S en Cataluña con TV3, que parecían hecho...? Bueno, era Roures. Era Leni Riefenstall, totalmente. Roures tenía una carpa para 400 periodistas extranjeros. En Telemadrid hacen fantástico la cabalgata de los Reyes Magos. Pues lo mismo. El pueblo está saliendo a la calle y ya no se nos puede pedir más. Además, Telemadrid puede hacer lo que cueste. Por cierto, por añadir un grupo más, y así damos voz también a los seguidores en directo a nuestro canal de YouTube, la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia? La Iglesia también vota, ¿no? Hubo una época, que yo lo viví en la COPE, en la que Rouco sacó un documento diciendo que la unidad de España era un bien moral a preservar. Claro. Textual. Un bien moral a preservar. Se puede ser traidor, se puede ser iscariote, se puede ser reprobado, corrupto, blasfemo, pederasta, etc. Tapar la pederastia, Montserrat, en fin. Todo lo que hacen ahora los meapilas de la vanguardia que lo vienen haciendo desde entonces. Ahora, el nivel de corrupción a que ha llegado la Iglesia en España contra los propios creyentes, esto en la vida. En el mundo, ¿eh? España es un país romano y cristiano de hace dos mil años. Pero ya han salido obispos catalanes a favor de la amnistía. Sí, pero también el otro día había un obispo de Ciudad Real que estaba como una pantera. Es decir, pero salgan más. Ya sabemos que no los van a hacer cardenales y protestan con el montonero este del Vaticano. Pero morirá. Morirá. Es de ley morir. Por malo que sea, morirá. No, hombre, y de verdad, es que lo de la Iglesia... El que el Papa no haya dicho que creo que no ha dicho nada. No, no, se ha dicho a los armenios. Ha dicho a dialogar, a dialogar. Los armenios españoles, a los armenios, que los están... Masacrando. Masacrando. El primer... Los primeros cristianos eran armenios. Son cristianos. Los están matando. Sí. El otro día dijo que estaba malo cuando tenía que hablar con los judíos, con los rabinos. Pero no estaba malo para recibir al golpista de Barcelona. Sí, que salió encantado. Menuda, me cao, que no me ha salido encantado. Y las urnas del referéndum estaban en la iglesia. Sí, que eran cajas de zapatos de los chinos. Esa es la garantía electoral que vamos a tener con esta gentuza. Bueno, Valduero... Vamos a seguir haciendo esa bodega para las Navidades, Federico. Vamos a brindar por cuestiones tan... Pues sí, hombre, por lo de ayer y por el sábado que viene. Lo de ayer y lo del sábado, efectivamente. Pues, Valduero, 12 años, el segundo mejor vino del mundo de esa lista de los siete magníficos, los siete bestsellers, como a nosotros nos gusta, reivindicando. Marca España, claro que sí. Sí, señor. Y a disfrutarlo. La relación calidad-precio, indiscutiblemente la mejor del mundo. No, hombre. Indiscutible. Bueno, vamos a hacer nada, una pausa. Ya veo a Vanessa Vallecillo. Se van sumando colectivos. No, no el clero. El clero, reprobó y blasfemo. que los empresarios se reúnen esta mañana. Se están reunidos. Se ha conseguido reunir los Garamendi. Icepime, Icim, creo, ya han emitido sus propios. No han esperado, no ha hecho falta reunirlos muchos. Basta con llamar por teléfono. Garamendi es que tenía que hablarlo con Yolanda. Pero, por supuesto, sacará una nota. Y el IBEX 35 y los grandes empresarios españoles, los que crean más puestos de trabajo, ¿a qué esperan? Ahí sea Portugal, a Holanda. No tiene nada que decir antes de irse. En fin. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos. Por cierto, no se ha comentado la multitud que había en la Plaza de San Juan de Teruel, porque es la más grande que hay, ¿eh? No estaba en la Plaza del Tórico, es la clásica, la más bonita, pero más pequeñita. Está recogida. En cambio, la Plaza de San Juan, allí estaban protestando contra el Vendepatrias. Sí, sí. Qué bonito es Vendepatrias. Y felón. Y felón, felón. Bueno, y estamos pendientes de la ley de amnistía, que podría presentarse hoy o no, a tenor de lo que acaban de decir Pachi López y Pilar Alegría. Creo que esta semana va a ser una semana en la que veamos todo esto que estábamos esperando, ¿no? La presentación de la ley de amnistía, la investidura y el gobierno. No pongo fechas ni horas para no pillármelo. Pero será próximamente en próximas horas o desde luego en próximas fechas, porque se está hablando y debatiendo también con el resto de las fuerzas parlamentarias. Está sublime, Pilarín. O sea, en las próximas horas o próximas fechas, fechas, por ejemplo, ¿qué tal enero? Se ha pactado en Bruselas sin dar... se ha pactado, se ha anunciado un pacto entre privados, entre partidos, en secreto, a espaldas del parlamento, a espaldas de la opinión pública y no se sabe lo que se ha pactado con la ETA, que eso será a lo mollar, porque es lo primero que salieron a apoyar a El Felón y ahora resulta que esto es que Pumpido no acaba de acicalarla. Esto es que están viendo que hasta los bufetes de abogados me estaban contando, los bufetes ricos, claro, cuando todas las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo y dicen a ver si vamos a perder los casos, porque no vayan a pensar ustedes que estos grandes bufetes son heroicos, no lo son, pero totos tampoco. En fin. Pues ese es uno de los ingredientes, el otro es que esta madrugada han continuado las negociaciones, los condenados por el terrorismo y el lofer siguen siendo el principal escollo junto con esa bomba de relojería que son las tensiones que mantienen Junts y Esquerra. A las 10 acaba de arruir el registro en el Congreso, estará operativo hasta las 6 de la tarde y allí ha apostado por si se produjera alguna novedad, está Rubén Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y de momento sin novedades en el frente. Si la semana pasada era Junts la que trataba de marcar el calendario, esta parece que es Esquerra la que podría dilatar el plazo. Los socialistas querían registrar hoy ya la ley de amnistía, pero de momento parece que no hay visto bueno por parte de Esquerra esas nuevas modificaciones que se han hecho tras el pacto con Carles Puchutemón. Así que de momento seguimos aquí muy pendientes de todo lo que pase en el registro del Congreso de los diputados, salvo que sea de manera telemática, que es algo que tampoco se descarta. No, no, si al final votarán en secreto todos, cosas que nunca sabremos, pero cobrarán el sueldo porque todos estos siguen cobrando de todos los españoles. Ahora me hace gracia con que tú lo alargas, pues yo también. Yo también, claro. A ver, a ver quién mea más lejos, o sea, porque es así. Ahí está la clave de lo que decía Pilar Alegría de que todavía se estaba debatiendo. Bueno, el loafer si de verdad se fragua supondría el pronunciamiento inmediato otra vez del CGPJ si lo ha dicho su presidente Vicente Guilarte, el voto en blanco el pasado lunes, recordamos. ¿Qué entrevista Guilarte hacía en ABC después de haberse arreglado cobardemente, de haberse abstenido, de haber merodeado por los páramos de la cobardía cívica, ahora sale diciendo eso sería intolerable. Lo intolerable ha sido tu actitud hasta el balduendo que estaba ¿cómo se llamaba? Olía, ¿no? Sí. Olea. Olea, Olea, Venceslao, que dices que es un tío muy raro, nunca sabes dónde va a votar. Pues se presentó a votar en contra de la ley de la amnistía y Guilarte, ay, yo es que me voy a abstener, me voy como Lesmes, te vas a ir, te vas a ir y ayer sale en ABC Agustina de Aragón. Quien no te conozca te compre. Ahora dice que sí, que cada vez es más difícil para el Consejo mantener el principio de neutralidad. Eso es un palabra, yo creo que no podemos, es que ni tan siquiera valorarlo, pero lo que quiere decir trasladado al castellano es prevaricación. Sí, ¿qué hacías? ¿Que no lo sabías? ¿No lo sabías? O sea, pues lo habían, lo explicó aquí muy bien Ballesteros. Ballesteros. Lo sabías, lo sabías y te abstuviste. Pero en fin, ahora esto pasó en la Guerra de la Independencia. Ya después de Bailén la gente empezó a ver, ah, pues no es independiente, pues se puede derrotar a Napoleón como 14.000 soldados franceses presos que se creyeron que era barato. Ahora es fundamental la persistencia. Todos los días, a todas horas. Porque ellos creen que se pasará. Ellos creen que esto es una cosa efervescente y tal. No, esto no es gaseosa la revoltosa. Si es investido el jueves, es decir, hasta. Bueno, pues menuda manifestación no lo da. entera. Y eso sí que le va a resultar difícil digerlo. Cada día de gobierno para él tiene que ser, será, y además debe ser, un calvario. Pero un calvario para su facundia, su chulería, su matonería y sobre todo su traición. Es mentira lo que dice, insiste, es que en las urnas no se votó la amnistía, en las urnas no se votó la cláusula foral. No mentáis bellacos, bellacos, malandrines. Para sus fieles que creen también que cuando sea presidente se va a obrar el milagro, cuando vean que no, empezará, su fe empezará a decaer. Bueno, esta mañana escuchaba yo a Isabel González anunciando la crónica rosa y veía con depumpido en el psiquiátrico. Digo, mira, si es que la esquizofrenia y es el hijo. El hijo, eso es, candidiño. Efectivamente, el viernes por la noche cuatro coches de la policía y una ambulancia del Suma 112 que fueron hasta su domicilio y hay un momento, según narra la crónica de Informalia, que incluso los agentes se llegan a poner los chalecos antibalas. Pero al final la cosa terminó en que fue trasladado a un centro psiquiátrico en el que creo que pertenece. ¿Y qué haría? Hablamos de un abogado de Lampa protegido por papá que ha amenazado a una jueza con que no prosperará gracias a sus contactos que está en un proceso con su exmujer que el otro día pidió, dice, que ante todo quiero protección física para mí y para mis hijos. Un proceso penal. Un proceso penal. Ahora es una enfermedad, un ataque muy oportuno, ¿eh? A ver, yo lo digo siempre, si hemos hablado de otras famosas que van a la López y Bor a hacerse las fotos para que de esa manera de alguna forma el juez considere que es un atenuante su conducta o su estado mental, pero vamos, que yo no lo voy a juzgar, simplemente lo menciono. ¿Y con chalecos antibalas? ¿Cómo es que estaba? ¿Apostado con armas? La policía tiene mucho trabajo, no creo yo que pueda... Eso es lo que alegaban ellos, acuérdate, el otro día, justo hace una semana, que su defensa, su abogado, decía en televisión que los policías que habían estado allí haciendo el registro decían, anda, que cola de casos que hay reales y tenemos que estar aquí. Bueno, pues eso lo menciona su abogado. Los ultras de Marlaska, esos no son policías, esos son réprobos como los patas negra. Eso lo dice el abogado, eso no lo dicen los policías. No, no, pero los habrá, siempre hay, siempre ha habido corrupción policial, la Guardia Civil y en el Ejército. También te digo que si tú a un policía le dices, anda, que cola de trabajo que tenéis, tenéis que estar aquí, ¿qué te va a decir el hombre? Sí, sí, déjeme en calle, que yo sigo aquí con las pruebas, con el fin. Bueno, eso por un lado, pero materia de crónica rosa que tiene que ver con el temazo del mes, que es esa supuesta relación de amistad entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. ¿Por qué? Pues por la, no voy a, sí, lo voy a decir, rocambolesca explicación que leíamos este fin de semana en la otra crónica y que contaba más o menos que el motivo de la visita del príncipe heredero de Dinamarca era terminar su amistad, su relación de amistad con Genoveva estos días porque podía trascender y a lo mejor hacía algo de daño a su persona. Todo viene por la falta de teléfonos que hay en un lado. Claro, bueno, y la falta de hoteles que hay en Madrid, que estamos a dovela, no tenemos un hotel y él se tuvo que quedar ahí para decirle, oye, que vamos a, oye, que siempre puedes romper de la manera más delicada y más cariñosa diciendo, bueno, venga, me voy a las ocho y media, me voy, que me sale el vuelo a las diez. En fin, bueno, o sea, realmente toman por idiotas a los daneses, no me extraña. Las amistades se rompen así de esa manera. Fíjate. Las relaciones, depende de lo que tengas grabado. Pero es que, bueno, es de primero de esto, es negarlo siempre. Sí. No de crónica rosa, primero de infidelidad. Primero de infidelidad. Hay que negarlo, esto no es lo que parece. Esto no es lo que parece. Quiero dar la agenda a romper. ¿Qué pasa? Que se lo dijera el ayudante de cámara. nos trae Ignacia, que es una pieza, un dato interesante sobre Margarita de Dinamarca. ¿Qué es? Que es la figurinista de esta serie de Netflix. Sí, la última película que es Engelbert, que ha hecho Cici, que el guión era del marido, ¿no? Todos los trajes los ha hecho ella. Es la directora de vestuario. Sí, y el marido hizo una serie. Es impresionante. El consorte hizo una serie. La reconstrucción es impresionante. El consorte hizo una serie y ella, hombre, Pero ella está maravillosa. Y si tiene algo es documentación, ¿no? A la hora de abordarse de la materia. Es una reconstrucción de castillos pequeños, grandes, casas de nobles, la corte y tal. Y luego, el papel que hace en plan de payasa simpática. Sí, sí, Babel Nuxen es el mejor que ha hecho porque es que está, es un festival. Es un festival. Pues os tengo que mandar porque aparte ahora te mandas, pero he visto un documentalillo del director de la serie con Margarita que se ve que tiene un estudio en el palacio bestial con las telas y que tal y el director con un respeto hacia ella. Sé que es una profesional que sabe muchísimo, que ha hecho muchísimos figurines para ballet y que es una gran dibujante y tal. Y que le hace maravilla ilustradora de libros. El hijo, como vulgarmente se dice, le ha hecho un traje. Eso era, era un libro. El consorte hace un libro y han tenido una relación muy polémica. Además, Margarita de Dinamarca y su difunto esposo porque él consideraba un poco, al igual que el duque de Dinburgo, que no le daban su lugar y que era un mero, que era un monigote en toda esa corte. Era un semental para mantener la dinastía. Y ella le apoyaba constantemente y de hecho hubo un momento él dijo que no quería que le metieran en el columbario de la familia real porque como había sido un monigote y luego la Casa Real danesa, es verdad, que mandó un comunicado diciendo que en sus últimos meses, años, sus facultades cognitivas se habían deteriorado y que por eso decía esas barbaridades sobre su mujer. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, que esto por un lado, lo de Federico de Dinamarca, sí que han roto Chenoa y el urólogo, Federico, esa es una de las historias de este fin de semana. Con lo útil que es un urólogo en estos tiempos. Pero ella no ha salido con el chándal como hace 19 años cuando rompió con David Bisbal, cosa que le agradecemos sobremanera. Habrían vuelto, sin embargo, Froilán con Mar Torres, heredera de Embutidos el Pozo. entrando y saliendo. Y, que me gusta más, sí, ella es la nieta o tataranieta de los responsables de Embutidos el Pozo y tendríamos otra, no sé si reconciliación, pero motivo de disputa entre Olga Moreno y Agustín Etienne y es que ella protagonizó unas fotos con Antonio David Flores y aquí te hacen ojitos que yo lo sé. Claro, vamos camino de Navidad. Ya te conozco yo, que ya lo sé. Pero hombre, vamos a ver, eso es de una pareja histórica. Sí lo es. Claro, vamos a casar al alcalde, pues imagínate, Olga Moreno, que es una preciosidad. Hasta qué punto le conviene volver con Antonio David Flores, ya se la hizo una vez. Ya, ya. Ha sido la cuernis. Eso, eso le dijo Isabel Pressler a Tamara y se ha casado. Ha sido la cuernis la que ha publicado las fotos. ¿Qué ocurre? Que la primera que responde diciendo moni, 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 ¿quién es? Habrá que esperar a la crónica rosa para saberlo. Ah, qué bonito, qué bonito. Es la mañana. Es radio.